Foro, el valor del conocimiento. Y es precisamente la primera pregunta, la siguiente. ¿Cómo quedaría la base grabable del impuesto de renta para la equidad CRE y qué ingresos no constitutivos fueron retirados? Nos dice el proyecto de ley. Artículo 22. Base grabable del impuesto sobre la renta para la equidad CRE. La base grabable del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, se establecerá, restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año grabable, las devoluciones, rebajas y descuentos, y de lo demás obtenido, se restarán los correspondientes a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en los artículos 36, 36-1, 36-2, 36-3, 45-46-1, 47-48, 49-51 y 53 del Estatuto Tributario. Si alguien revisa con cuidado los artículos, porque esto es una remisión expresa a los mismos artículos del impuesto de renta, lo que tendríamos es que faltan unos artículos. Creo, Daniel, que debemos revisar qué decían estos artículos que faltan, en este caso hablando estrictamente de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Veamos entonces, punto a punto, cuáles serían estos artículos. Veamos, primero, fue retirado como resta de la base grabable el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional del artículo 36-4 del Estatuto Tributario, por ingresos percibidos por utilidades originadas en los procesos de democratización de sociedades realizados mediante oferta pública. Recordemos que cuando se están democratizando sociedades por oferta pública, con su respectiva inscripción y autorización, pues teníamos un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En este caso lo retiraron. Así que toda ganancia, toda utilidad que se vaya a obtener en su proceso de democratización estaría como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en renta. Pero no sería más, a partir de este proyecto, un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para el CRE. Una vez más, la brecha del CRE es más grande con la base grabable del impuesto sobre la renta. ¿Y esto a qué nos lleva? A que cada vez estamos trasladando mayor impuesto al CRE de lo que tiene el impuesto de renta, eliminando beneficios del impuesto sobre la renta porque en CRE los excluimos de la base grabable y a continuación sigue una sobretasa de CRE, no sería nada raro que en pocos años la tarifa del CRE sea del 25% y la tarifa del impuesto de renta sea del 9% y de esa manera eliminarían de una forma democrática las exenciones que han tenido, diferentes aspectos, ingreso no constitutivo de renta, diferentes beneficios tributarios. Yo no sé por qué no de una vez se realiza una reforma tributaria estructural y se analizan a profundidad cada uno de los beneficios tributarios, tales como ingresos no constitutivos de renta, deducciones y descuentos. De esa manera sabríamos todos cuáles son las reglas claras del juego y no viviríamos en esta inseguridad jurídica que le va sonando cada vez más a los empresarios a un juego engañoso por parte del Gobierno Nacional. Así es, pero veamos entonces qué más sería retirado. Tenemos como segundo. También fue retirado el ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional por utilidad en venta de inmuebles mediante la negociación directa y por motivos definidos previamente por la ley como de interés público o de utilidad social, contenido en el artículo 37 del Estatuto Tributario. Está muy mal porque ahora se vienen las 4G, se vienen las autopistas, vienen una cantidad de expropiaciones, una cantidad de negociaciones denominadas como expropiación voluntaria o en mismos procesos de expropiación por interés público o utilidad social y pues no es posible que se le quite el beneficio a la gente. Es decir, la gente recibe un valor comercial por dichos bienes, accede a entregar el bien para la obra pública a través del sistema de expropiación administrativa, por ejemplo, para poder realizar la obra y ahora lo que dicen es que ese ingreso será grabado, en ese caso, para CREE. Es decir, las sociedades, que son los sujetos pasivos de dicho impuesto, no tendrán beneficio en cuanto a CREE sobre esa utilidad obtenida. Mejor dicho, vamos a financiar las autopistas con parte de las utilidades generadas por esta venta de inmuebles. No debiera ser así, no debemos sacar todos estos beneficios que incentivan la rápida infraestructura, la rápida negociación de infraestructura. ¿Por qué entonces lo que se nos van a retrasar ahora son las autopistas? Porque no hay ningún incentivo para negociar rápidamente. Sería mejor dilatar la negociación y buscar un mejor precio porque ya no hay incentivo tributario. Pero además sería también removido o eliminado, como resta de la base grabable del CREE, el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Muy bien. Así quedaría, Daniel. Miremos qué más tendríamos respecto de la base. Ahora nos indica el artículo 46 del Estatuto Tributario respecto de los terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año grabable que no constituyan renta. ¿También se encuentran, removería precisamente este proyecto tal numeral? Sí, removería este numeral de ingreso no constitutivo. Eso, pues básicamente es a las personas naturales que tienen ganados. En el caso de las personas jurídicas, pues quedaría grabado los nacidos y los vendidos con impuesto de renta para la equidad CREE y los terneros. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo quedarían las deducciones para el CREE con el proyecto y cuáles deducciones fueron retiradas? Nos dice el proyecto. Las deducciones de los artículos 107 a 117, 120 a 124, 127-1, 145, 146, 148, 149, 159, 171, 174 y 176 del Estatuto Tributario siempre que cumplan con los requisitos de los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, así como las correspondientes a la depreciación y amortización de inversiones previstas en los artículos 127, 128 a 131 raya 1 y 134 a 144 del Estatuto Tributario. Estas deducciones se aplicarán con las limitaciones y restricciones de los artículos 118, 124 raya 1, 124 raya 2, 151 a 155 y 177 a 177 raya 2 del Estatuto Tributario. Mejor dicho, es una remisión normativa total y con esa remisión normativa lo que tenemos que verificar es cuáles cambiaron, cuáles excluyeron, cuáles incluyeron. Dos cosas rescatables aquí de la lectura a prima facie de este artículo. Primero, sometido a subcapitalización, entonces el CREE. Adicionalmente, tendríamos que cumplir el 107 y el 108, mejor dicho, 107 sobre las deducciones generales, sobre lo que tiene que ver con la proporcionalidad, la necesidad y que se estile en el tipo de negocios y en el 108 respecto de las contribuciones para fiscales respecto de esas deducciones. Así que quedamos básicamente como en el impuesto de renta con el análisis de todas esas deducciones. Pero miremos qué más nos dice o cuáles fueron sacados de allí, doctor Daniel. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué rentas exentas se podrán restar de la base grabable del CREE? Nos indica, se le permitirá restar las rentas exentas de que trata la decisión 578 de la comunidad andina y las establecidas en los artículos 4 del decreto 841 del 98, 135 de la ley 100 del 93, 16 de la ley 546 del 99, modificado por el artículo 81 de la ley 964 de 2005 y finalmente el artículo 56 de la ley 546 de 1999. Recordemos que en materia tributaria los beneficios son taxativos. Hablando de las rentas exentas, no estaban así determinadas en la norma original, en la ley 1007. Era necesario entonces incluir estas rentas exentas explícitamente en la ley y aprovechan este proyecto de ley para modificar la base grabable con esa renta exenta, indicando cuáles de esas rentas son exentas específicamente para CREE, tales como la decisión de la comunidad andina. Ahora, para determinar la base grabable del CREE, se deben tener en cuenta los ingresos que constituyen ganancia ocasional. Veamos, para efectos de la determinación de la base mencionada en este artículo, se excluirán las ganancias ocasionales de que tratan los artículos 300 a 305 del Estatuto Tributario. Asunto que había generado debate porque no se había dicho nada respecto de los ingresos por las ganancias ocasionales y si formaban parte o no de la base grabable del impuesto de renta para la equidad CREE. Aquí con este articulado, lo que se trata es de dar línea a lo que debe ser, y es que las ganancias ocasionales no harán parte del impuesto o de la base grabable del impuesto de renta para la equidad CREE. Recordemos, es que es el mismo impuesto, el impuesto de renta para la equidad CREE que el impuesto de renta. Y lo único que modifica es que su base grabable es más amplia por la eliminación de algunas rentas exentas, de algunos ingresos no positivos de renta ni ganancia ocasional o de unas deducciones. Entonces, pues no podía quedar las ganancias ocasionales porque defiguraría totalmente el impuesto de renta para la equidad. Veamos si seguiría o continuaría la presunción de base grabable para el CREE. Nos indica, para todos los efectos, la base grabable del CREE no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente en el último día del año grabable e inmediatamente anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario. Claramente estamos hablando de CREE presuntivo, ¿cierto? Así como hay renta presuntiva, pues estaríamos hablando de CREE presuntivo siguiendo el mismo lineamiento de el impuesto de renta para, vuelvo y repito, no desfigurar técnicamente la sumatoria de los dos que constituyen el verdadero impuesto de renta en Colombia. En la base grabable del CREE se adicionarán rentas brutas y líquidas especiales. Artículo 22-1. Rentas brutas y líquidas especiales. Las rentas brutas especiales previstas en el capítulo 4º del título 1º del libro 1º del Estatuto Tributario y las rentas líquidas por recuperación de deducciones señaladas en los artículos 195 a 199 del Estatuto Tributario serán aplicables para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Aquí queda claro que las rentas brutas y las rentas líquidas especiales forman parte de la base grabable del impuesto de renta para la equidad CREE, tales como las recuperaciones. Así que hay que tener cuidado porque entonces para la base grabable habrá que sumar todos esos aprovechamientos, todas esas recuperaciones que se tienen por las rentas brutas y las rentas líquidas especiales. Ahora veamos. ¿Podrán compensarse pérdidas fiscales en el CREE? Artículo 22-2. Compensación de pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales en que incurran los contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE a partir del año grabable 2015 podrán compensarse en este impuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Estatuto Tributario. Aquí afinan entonces el impuesto de renta para la equidad CREE. Como ves poder ver, Daniel, lo que están haciendo es incluyendo todo aquello que se les había olvidado en la ley 1007 y que ha generado discusión y se han solicitado diferentes oficios, como lo hemos hecho nosotros a la Administración Tributaria, sobre estos aspectos. Y lo que están haciendo aquí es que todo esto que hemos dicho tanto en fórum, lo que están haciendo es corrigiéndolo a través de este proyecto de ley. A nosotros nos preocupa un poco es que en el proyecto de ley original no estaban todos estos artículos y ahora con esta modificación de ponencia se incluyen todos estos artículos. La pregunta es, ¿esto será constitucional? ¿Será que a través de los ponentes se podrán realizar o se podrán incluir estas modificaciones en temas tributarios cuando la potestad de presentar proyectos en materia tributaria tan solo es del Gobierno Nacional? Ahí nos quedará, digamos, la inquietud. Enhorabuena que ahora se corrija y se diga que las pérdidas fiscales también podrán ser tenidas en cuenta para efectos del impuesto de renta para la equidad CRE de la misma manera en que está dada para el impuesto de renta. De esa manera, volvemos y decimos, queda el impuesto de renta total colombiano, digamos, con la posibilidad de imputar las pérdidas fiscales. Ahora, ¿qué nos dice este proyecto de ley respecto a la compensación de exceso de base mínima? Veamos, artículo 22, raya 3. A partir del año 2015, el exceso de base mínima de impuestos sobre la renta para la equidad CRE calculada de acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de esta ley sobre la base determinada conforme al inciso primero, podrá compensarse con las rentas determinadas conforme al inciso primero del artículo 22 citado dentro de los cinco años siguientes reajustado fiscalmente. Una persona del común que no esté en estas líneas del tributario, que no sea contador público, abogado, le presenta una dificultad terrible esta normatividad en la forma en como está, digamos, escrita. Además, porque el impuesto de renta para la equidad CRE quedó por fuera. El tributario en la ley 1607, ya tenemos casi que un estatuto tributario alterno para el impuesto de renta, para el impuesto de renta para la equidad. Y en él, pues, también tenemos entonces la posibilidad de este descuento por exceso en esta base mínima, en esta presunción, y también será posible descontarlo de las rentas, del impuesto de renta para la equidad CRE en los cinco años siguientes. Esto era necesario aclararlo y ponerlo allí, porque de otra manera no podría descontarse, dado que estos descuentos también deben ser taxativos y contenidos en la ley. Es preciso preguntarnos si la subcapitalización sería aplicable al CRE, así como otras normas sobre el impuesto de renta. Artículo 22-4. Remisión a las normas del impuesto sobre la renta. Para efectos del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, será aplicable lo previsto en el capítulo 11 del título primero del libro primero, en los artículos 118-1 del Estatuto Tributario Nacional y en las demás disposiciones previstas en los impuestos sobre la renta, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de dicho impuesto. Miremos acá, doctor Daniel, incluyen taxativamente el artículo 118-1, así que hay que revisar la deducibilidad de los intereses respecto de lo que se ha denominado subcapitalización. Ese cálculo que se hace para el impuesto de renta, igualmente hay que hacerlo para el impuesto de renta para la equidad CRE a partir de la promulgación de esta ley, si queda el artículo tal como quedó allí. Pero la dificultad está en la parte final de ese texto, en el cual dice que también serán aplicables todas las normas compatibles con la naturaleza, por el amor de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza del impuesto de renta para la equidad CRE? Es que el impuesto de renta para la equidad CRE surgió como una especie de contribución porque tenía destinación específica. Se fue transformando en simplemente un impuesto de renta adicional. Ahora inclusive la sobretasa no tiene destinación específica y su naturaleza es de ser un impuesto sobre la renta. Es decir, ¿serán aplicables entonces todas las normas del impuesto de renta? Pues no, porque en su base grabable, en su hecho generador, en sus sujetos pasivos hay diferencias. Entonces uno no puede decir que todo lo que aplica en renta aplica para CRE y este artículo nos lleva a esa peligrosidad. Uno de los principios más importantes en materia de derechos tributarios es el principio de legalidad. No se deben hacer estas extensiones, estas interpretaciones amplias, sino que la ley debe regular todo sobre los elementos del tributo y no dejarlo así abierto a la naturaleza para que después la administración diga esto sí es de la naturaleza o esto no es de la naturaleza. Muy mal esa redacción. Ojalá la retiraran nuestros congresistas de ese proyecto y dejaran taxativamente cuáles son las aplicaciones para no tener discusiones con la administración tributaria. Al doctor Ochoa le agradecemos por sus apreciaciones. Recuerde que todo el tema del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, su sobretasa, el impuesto a la riqueza y muchos otros temas más relacionados con la nueva reforma tributaria, usted podrá encontrarlo diariamente en nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.